El Congreso fue una actividad muy demandante, muy interesante también, pues llegaron investigadores de todo el mundo y permitió no solamente poner en realce el trabajo que realizamos aquí en UCH, sino también compartir nuestras propias experiencias y traer pues valiosos aprendizajes de parte de otras latitudes. Como éramos los miembros nobeles, digamos, del programa de la ACCEI, íbamos como invitados, participábamos, escuchábamos y esto también nos ha permitido poder abrir un poquito, digamos, las experiencias que hemos tenido, los temas, de repente, con los que siempre nosotros buscamos participar y poder también promover la investigación dentro de la facultad y también con nuestros estudiantes. Nuestra participación la logramos mediante este proceso continuo que tiene UCH de promover la investigación a todo nivel y gracias a la convocatoria que hizo el área de internacionalización pudimos enterarnos de esta convocatoria y participar en ella. El trabajo que presentamos era proceso de mejora continua en la carrera de Ingeniería Electrónica mediante la aplicación de rúbricas en ciertos cursos. Bien, el objetivo principal de la investigación consistía en poder identificar cuáles eran las falencias que teníamos dentro de los cursos que dictamos en la carrera y que nos de repente impedían poder llegar a conseguir el proceso de acreditación al cual, digamos, nosotros estamos postulando como carrera y permitirnos también poder hacer una autoevaluación y buscar soluciones de mejora continua que permitan superar estas falencias mencionadas. El trabajo que presenté se llamó Implementación de Estrategias de Aprendizaje Activo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería. Un trabajo que se orienta a salir de lo tradicional y un poco a llamar la atención sobre la manera como educamos, como aplicamos nuestro modelo educativo UCH en las aulas. Es decir, buscar la manera de hacer las clases más llamativas, más motivadoras, más significativas y por ende, pues, lograr un mejor resultado dentro del estudiante. Definitivamente, la parte de la investigación permite que el estudiante abra más las expectativas que tiene de la carrera, conozca mucho más respecto a otras características, digamos, que se dan a nivel global y que las pueda enfocar directamente, pues, en su ser profesional, ¿no? Que es un elemento importante que también nosotros como universidad buscamos. Primero, agradecer a la universidad por las facilidades que nos brinda a todos, a todos los que estamos interesados en investigar, en proponer algo nuevo y recordarles a los estudiantes que esta es la razón de ser de la universidad, de buscar y de promover los nuevos conocimientos y que esta experiencia sea un aporte más para que puedan animarse y poder lograr sus propias publicaciones.